Por eso dijo Jomita, no hay más remedio más que ir a hacer justicia. No, 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 álgame Dios de mi vida, todo mundo, todo mundo, hay por esos ranchitos, hay un rancho que se llama Tenayú, que es de puros indígenas, una que otra gente ya se empieza a ver más o menos, nomás les mentaban a Ambrosio Romero y se les caían hasta los trastes de la mano. Sí, fue un guaragón desalmado, como que usted cuenta. Que era eso de formar la gente de un rancho y quedársele viendo como yo, estarlos viendo a usted, saquen a ese y saquen a ese. Y maten. Y fusilen. ¿Por qué? Por nada. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que los demás vean y se enseñen a respetar y que se les quite lo amante de andar solapando a los revolucionarios y de darles gorda. Entonces le dijo uno de ellos. Sí, me acuerdo. Pues ya, ya, al cabo dijo, pues me van a matar. Pues como te las dimos a ti, tú también eras revolucionario. Y también pediste tan iso. Y también se te dio y se te atendió. Y esa es la arma de un pacífico, las gordas, para un partido y para otro. ¿Tienen por ahí unas gordas? Sí, pues cómo no. Tienen miedo la gente. No, no hay por qué negarle a alguien un saludo. Y no lo niegan. Y esa gente de todas esas partes lo niegan.